Hola, hola amigos, estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Repostería y Gastronomía y por supuesto, el Arte de Acerar. En muchos de mis videos ya te he platicado sobre las técnicas de la cocina con lécula aplicadas a la pastelería, a la cocina salada y a la repostería. Hoy trabajaremos con uno de mis ingredientes favoritos, el agaracá, creando unos cuarzos completamente comestibles que podrás aplicar en tus pasteles, en tus postres y en lo que se te ocurra. Lo mejor de todo es que tienen una textura increíble. Y si estamos listos, a continuación te voy a presentar las herramientas y los ingredientes que necesitaremos para esta clase. Necesitaremos 200 mililitros de agua, que verteremos en una olla pequeña y posteriormente agregaremos 6 gramos de nuestra goma agar agar. Es muy importante que estos dos primeros ingredientes se disuelvan perfectamente, así que con ayuda de un globo de cocina comenzaremos a mezclar. Posteriormente los pasaremos a fuego medio, hasta llegar a una temperatura de 93 a 95 grados, sin dejar de mezclar constantemente. Ahora incorporaremos 100 gramos de azúcar refinada. Si lo deseas, puedes aumentar la cantidad hasta 200 gramos. Lo que sí te recomiendo es que sea azúcar refinada, para que tus cuarzos queden lo más cristalino posible. Nuevamente, continuamos mezclando con ayuda de nuestro globo hasta desaparecer todos los rumos, aproximadamente por 3 minutos. Y este será el resultado que vamos a obtener. Retiraremos del fuego y agregaremos una cucharada de esencia de tu sabor favorito, traslúcida e incolora. En esta ocasión seleccione una de mora azul, y nuevamente mezclamos hasta incorporar todos los ingredientes. Por otro lado, tomamos un poco de aceite vegetal, con ayuda de un poco de papel absorbente, y comenzamos a engrasar nuestros moldes. Pueden ser de cristal, de plástico, de silicón o incluso de aluminio. Sobre nuestros moldes verteremos nuestra mezcla de agar agar, pasando por un colador para eliminar todas las impurezas. Este paso es muy importante para que nuestra mezcla se clarifique. Ahora dejaremos reposar de 3 a 5 minutos aproximadamente, y continuaremos agregando un poco de colorante vegetal líquido, dando movimientos suaves con ayuda de una espátula para dar ese efecto marmoleado. En este proceso nuestra mezcla ya comienza a gelificar. Repetiremos el procedimiento utilizando un color naranja, y agregaremos un poco de nuestro matizador en color oro. Esto nos dará un efecto aún más interesante y realista. De igual manera, dejamos reposar y posteriormente mezclamos con la punta de nuestra espátula. Ahora refrigeraremos de 15 a 20 minutos aproximadamente, y obtendremos este resultado. Una mezcla bien gelificada y con firmeza. Desprendemos fácilmente con ayuda de nuestras manos. Y mira qué bonito ha quedado el efecto marmoleado o veteado. Imagina todas las posibilidades de colores que puedes hacer con esta técnica. Haremos lo mismo con nuestra mezcla de agar agar en color naranja. Y mira también qué bonito se ve. La verdad es que este fue de mis favoritos. Ahora pasaremos a una tablita y comenzaremos a cortar. Lo primero que debemos hacer es realizar algunos rectángulos, utilizando un cortador o un cúter con suficiente filo. Comenzaremos a pulir todas las caras. En este paso hay que tener mucha paciencia, comenzando siempre de arriba hacia abajo. Ahora trabajaremos las puntas, daremos la forma característica a los cuarsos, y continuaremos con las orillas que nos da un efecto de biselado. Entre más cortes se verá mucho más realista y más original. Y mira qué bonito ha quedado el resultado. Si lo deseas, puedes apoyarte también en una superficie lisa para que sea mucho más fácil el manipularlo, realizando cuarsos o cristales de muchas formas y tamaños. Cada que sea necesario, retira los excedentes para que sea mucho más fácil y puedas observar el detalle. Y de esta manera, obtener este resultado. Generalmente, este tipo de decoraciones suelen trabajarse con isomalt o caramelo. Y en lo personal, solo me parecen decorativos, porque son muy duros. En cambio, de esta manera, puedes disfrutarlos y comerlos con mayor facilidad. Mira este de color dorado, qué bonito se ve. Hemos realizado cuarsos de muchos colores y tamaños. Mira, por ejemplo, este en color rosa o en color azul. Déjame en los comentarios cuál es tu color favorito. El tiempo de vida es aproximadamente de 10 días en recipientes herméticos dentro del refrigerador. Y a temperatura ambiente, aproximadamente durante 3 días. Una vez creados nuestros cuarsos, no se pueden volver a fundir, porque recuerda que no es grenetina. Es un gelificante de origen vegetal, que se obtiene de algas marinas y no funciona igual. Una excelente opción para personas que no consumen productos de origen animal. Y la mayor diferencia es que es muy resistente al calor. En contraluz con luces de colores se ven increíbles. Ya ha llegado mi parte favorita. Disfrutar. La textura es básicamente como una gomita, pero en boca se siente mucho más suave. Una textura entre una gomita y una gelatina. El sabor es muy equilibrado y no empalaga. Esto por su bajo contenido en azúcar. Y el sabor de mora le va muy bien. Dime tú, ¿de qué manera experimentarías con esta técnica de cuarsos comestibles? ¿Cómo los aplicarías? ¿O en qué forma te inspirarías para decorar tus pasteles y tus postres? Espero que este video sea de mucha utilidad. Y si realizas esta receta, no olvides etiquetarme. Te invito también a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Chef Daniel Varela y como El Arte de Hacer Arte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!